Escapaba con la pelota la Quintana con una jugada bárbara, un caño exquisito. Cuando se daba vuelta Ferreira le metía un manotazo en la zona del rostro, es tiro libre que va a tomar Peñarol. Exactamente, venía cerca, como un win derecho allí, a unos 5 metros del área mayor. Lindo tiro libre que va a tomar Peñarol. En el segundo tiempo, siempre tomando el centenario, Peñarol atacaría el arco del Asterland. El equipo del NICBOR atacaría el arco de la Colombe. Le va a pegar una pelota a Kevin Méndez, la pide Viatri, se arrima el Jona Raka, se arrima a Menoce. Viene el centro, el punto penal, el cabecero, rebotó Rakti, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Raka! El Jona Raka, una pelota en el segundo palo, bien servida por Kevin Méndez. Y el estóper que tiene buen remate en la pierna derecha, de arranque, madrugando en el segundo tiempo, como el gallito temprano. ¡Kikiri, kikiri, sí! ¡Kikiri, Jona Raka! ¡Peñarol uno! ¡Deportivo cero! ¡Pim pum para Raka! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Un defensor con buen manejo de pelota. Con ese perfil llegó Rakt a Peñarol y ahí toma la pelota. En una segunda jugada, en un tiro libre, que recibe un rechazo. Rakt sin controlar la pelota, quedándole un poco atrás, remata de pierna derecha. Bien esquinado contra el palo, ni siquiera la vio Reyes por tanta pierna que tenía adelante. No tuvo reflejo ni siquiera para atinar a recostarse sobre su costado. Mientras hay un chequeo bar, que no sabemos qué están chequeando, hay un gran gol de Rakt. Porque no es un número 10, ni un 9 experimentado, quien toma la pelota de aire y un poco incómodo y la ajusta contra el palo. Es Jonathan Rakt, mientras le explican que la jugada se está chequeando, por si había algún jugador en offside, molestando la visual del arquero. Porque no hay ningún toque después de que tira Rakt, obviamente que no es el jugador que podría estar adelantado, si lo que se está chequeando es una posible posición adelantada. Peñarol que en el 3 segundo tiempo, si llega a concretarse esto de empezar en ventaja, se le soluciona gran parte. ¿Por qué? Porque el gran problema de Peñarol es que no encontraba los espacios en ataque. Y con el 1 a 0 en partido, es lo que puede hacer que Deportivo Maldonado se vaya más al ataque, ya deje de atacar con tres jugadores y ataque con alguno más, y Peñarol sí encontrar más espacio. Por una vía conocida para Peñarol, como es la pelota parada, el juego aéreo, en un centro que parecía bueno, que parecía que podía llegar a un jugador a rematar de cabeza, sacó la defensa Deportivo Maldonado sobre el costado derecho, y le quedó a Jonathan Rakt, le quedó especial para su pierna derecha, cuando parecía que le quedaba un poco atrás la pelota, la enganchó muy bien, la ajustó contra el palo derecho del arquero, que no alcanzó siquiera a ver esa pelota hasta que estaba sobre las mallas. Un gol de Peñarol que no había hecho méritos en el primer tiempo para situarlo como exclusivo llamador de este primer tiempo, no había sido netamente superior al Deportivo Maldonado, sí con algunos chispazos de fútbol, de algunas jugadas que llegaban un poco forzadas, pero sí en este segundo tiempo encuentra la ventaja, aparentemente desde una jugada de pelota quieta, en el que la pelota sale rechazada, y Rakt, de manera muy certera, ajusta la pelota contra el palo derecho del arquero cuando parece que se aproxima la decisión del VAR. Mirá, le digo, mire, ya entró, gol, gol, Varela, gol, del Deport, del Deport, Varela, 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 el pelinargo, que llegó para conectar el tiro de esquina, notable el número 8, con un cocaso bárbaro en el primer palo, y a los 24 minutos con 20, yo le decía, mirá, si no va a estar abierto, ay, Varela, 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 de la escuela el terreno de juego, la mandó a guardar, el Deport 1, Peñarol 1, pim, pum, pam, Varela, leña para carbón. ¡Fútbol Centenario! Un gran gol de Deportivo Maldonado, que tras una jugada preparada, un tiro de esquina del costado izquierdo, la juegan en corte, cuando el centro de Barmedia ya se habían distorsionado un poco las marcas. Varela utiliza a la vieja y confiable, la de usar un compañero para despegarte de la marca, me voy con mi marca a mi costado y paso cerca a un compañero para que ese compañero genere un choque totalmente involuntario y tras despegarse de Cristóforo, que quien hace su marca cabecea solo en el primer palo, inapelable cabezazo, muy cerca del arquero y muy cerca del arco también para que Dawson quede sin opciones.